Hello, hello my friend. En este video hablaremos sobre el mix automático y sus diferentes características. Vamos con la intro. Ok, Youtubers. Nuevamente por aquí en la interfaz de Virtual DJ 8.3. Bueno, compañeros, el video hoy va a ser muy cortico. Vamos a hablar sobre la configuración del mix automático, que es muy diferente al automix. ¿Listo? Entonces vamos a programar el mix automático, vamos a ver sus características y qué podemos hacer con ello. Arrancamos un botoncito de estos y vamos a programar. Ahora, colocamos mix y aquí nos aparece el mix now y el mix now no sin. ¿Qué nos quieren decir estas dos características? La primera, que me va a hacer un mix y va a estar sincronizado. Y la segunda, que va a ser el mix pero no va a estar sincronizado. ¿Sincronizado en qué sentido? El mix lo que me hace es desplazarme el crossfader de un lado a otro. ¿Listo? O sea que cuando yo oprima este botoncito, él va a cruzar de un lado a otro. ¿Sí? Pero el automático o el sincronizado va a arrancar siempre en un golpe. ¿Sí? En cambio el no sincronizado va a arrancar apenas nosotros le demos clic, independientemente que vaya en la mitad de un golpe. ¿Listo? Él va a arrancar cuando nosotros le indiquemos y el otro va a arrancar según los tiempos y compases y según la rejilla. Esa es la diferencia de estos dos. ¿Listo? Simplemente pues entonces acá cerramos y vamos a hacer la práctica. Vamos a bajar un poquito los volúmenes. Ya saben por cuestión de copyright, aunque es una basecita. Esperemos que no nos moleste mucho YouTube. Está sonando este, vamos a dejarle un bucle. Y vamos a arrancar este también. Entonces, si ustedes se fijan, es lo que él me hace es desplazar el crossfire. Ya no voy a tener que estar con el mouse, si estoy trabajando con el computador, desplazando el crossfire de un lado a otro. Simplemente oprimo acá y puedo realizar otra acción, otro evento con un atajo de teclado o con otra tecla. ¿Listo? Esto es como quien dice, para hacernos un poquito la vida un poquito más fácil. Ok, me lo disparé. Vamos a reprogramar. Este es el Mixed Now. Y el otro es el No Sin. ¿Listo? Esto ya nos quedó configurado. Vamos a ver el InstCLAM. Espero que se hayan fijado Que apenas doy click De una vez arranca En la anterior Al si diera click Él esperaba al siguiente golpe Para poder arrancar la mezcla ¿Listo? Otra característica que esto tiene Es que nosotros podemos darle un tiempo ¿Sí? Entonces aquí si queremos Podemos decirle Que nos agregue 2000 MS ¿Listo? Esto tenemos que trabajarlo Por milisegundos Esto equivale a 2 segundos Vamos nuevamente Vamos a ver ¿C no se puede? ¿C? 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 vamos a modificarlo y vamos a darle 1000 que sería un segundo vamos ahora a alargarlo vamos a darle 8 8 segundos también es compatible con el no-sync entonces mix no-sync 8 cuando no le especificamos el tiempo entonces él va a tomar el tiempo ya preconfigurado de Virtual DJ para saber dónde está eso pues ya lo hemos visto en videos anteriores está aquí en configuraciones y aquí podemos configurar el tiempo en el cual va a durar la transición o el mixer listo entonces espero que les haya quedado muy claro cuáles las variables que tiene cómo se pueden configurar cómo se pueden modificar y que esta herramienta pues nos haga la vida un poquito más fácil que nos haga matarnos menos la cabeza y hacer digamos que mezclas más creativas no siendo más espero que si ya llegaste hasta este punto le des un gran me gusta a este video que si no te has suscrito te suscribas active las campanitas de notificaciones comparta este video y lo más importante escucha mucha música practica y sobre todo pásala muy muy bien nos vemos en una próxima oportunidad hasta la próxima bye bye